Disculpe el señor Si le interrumpo pero en el recibidor Hay un par de pobres que Preguntan insistentemente por usted No piden limosna no Ni venden alfombras de lana Tampoco elefantes de vano Son pobres que no tienen nada de nada Y lo entendí muy bien Si nada que vender o nada que perder Pero por lo que parece Tiene usted alguna cosa que les pertenece Quiere que les diga que el señor salió Que vuelvan mañana en horas de visita O mejor les digo como el señor dice Santa Rita, Rita, Rita Lo que se da no se quita Disculpe el señor Se nos llenó de pobres el recibidor Y no paran de llegar Desde la retaguardia por tierra y por mar Y como el señor dice que salió Y tratándose de una urgencia Me han pedido que le indique yo Por donde se va la despensa Y que Dios se lo pagará Me da la llave si los he hecho Te quiero No me toques el dinero Disculpe el señor Pero este asunto va de mal en peor Vienen a millones Y curiosamente vienen todos hacia aquí Traté de contenerles Pero ya ve Andado con su paradero Estos son los pobres de los que le hablé Le dejo con los caballeros Y entiéndase usted Si no manda otra cosa me retiraré Si me necesita llame Que Dios le inspire o que Dios le ampare Que estos no se han enterado Que Carlos Marx está muerto y enterrado ¡Gracias! 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 Gracias.